Déjeme decirle que combatir los problemas de salud mental y las adicciones se ha vuelto una prioridad para el sector salud. Estos son los detalles. El Seguro Popular ampliará la atención para personas con enfermedades mentales. México está trabajando por la creación de toda una red nacional psiquiátrica y de salud mental, donde están comprometidos los servicios de las entidades federativas. Porque el problema va en aumento. El 1% es de problemas graves, de problemas ligados a la psicosis. La depresión es como el 5% de la población. Entonces estaríamos hablando que uno de cada cuatro personas a lo largo de su vida ha tenido algún padecimiento. Trabajarán en coordinación con los Centros Nueva Vida del DIF en la prevención de adicciones. La mayor parte de los jóvenes que son atendidos, que en su caso son primos experimentadores, más que ser jóvenes adictos, son jóvenes que tienen sobre todo problemas psicológicos, que necesitan de un gran apoyo. En el combate a las adicciones destacan los avances de la vacuna contra la heroína, morfina y cocaína. En los próximos dos, tres años quizás ya pudiera estar, ya está en etapa de humanos, pero todavía falta. Con información de Jamel Viloria, para México al Día.